Es el momento de empezar a hacer lives. Hola chicos, soy GreenRetroMan, desarrollador de videojuegos indies y animador. Así es, es el momento de hacer lives. Lives todos los días, además de los videos que ya estoy haciendo normalmente. Entonces ya saben, va a haber videos todos los días y lives en las mañanas. Así es, voy a transmitir todos los días, más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 11. Como unas 2 horas todos los días. ¿Que no te gusta levantarte? Pues al menos ya hay una razón para hacerlo, ¿no? Voy a hacer gameplays, voy a hablar de mi videojuego, vamos a hacer dibujos, dibujos en pixel y cualquier otra cosa que ustedes deseen. Pueden dejármelo en los comentarios, como qué cosas les gustaría ver en los lives, para que podamos ir haciendo una lista. O sea, yo ya tengo más o menos como qué cosas podría hacer. Y lo que me gustaría es hacer un juego desde cero, para que vean cómo lo estoy haciendo en vivo todos los días. También tenía un pensado un día para dibujar. Jugar juegos de Itch.io, que me encantan, son buenísimos. Voy a presentarles algunos en los lives de las mañanas. Jugar Monster Hunter, que me encanta. Y también si ustedes quieren, podemos jugar online. Ya sea Smash, Mario Kart, lo que ustedes digan, o Monster Hunter. O también podemos jugar mis juegos. O si ustedes tienen juegos que quieran mostrar, aquí los podemos ver. Así que ya saben, videos todos los días. Y en las mañanas vamos a estar transmitiendo en vivo desde las 9 de la mañana hasta las 11 en hora México. Bueno chicos, así que los espero mañana con el primer live. Espero que les guste. Denle click a la campanita para que sepan a qué hora estoy transmitiendo en vivo y a qué hora subí el video. En la campanita donde dice todas, para que vean cuándo estoy subiendo el video. Suscríbanse para que también se enteren. Si te gustó este video, dale like. Sígueme en mis redes sociales, voy a estar subiendo videos, fotos, cómo voy con los juegos. Y todo va a estar en la descripción de abajo. Y nos vemos para el día de mañana. Bye. Chau.